Radio Informativo Guamantla La radio hablada del pueblo mágico de Guamantla Transmitiendo desde Juárez Norte Número 215 Interior 13 A través de la frecuencia digital de Guamantla.org Línea telefónica 241-137-2697 Una nueva alternativa en radio virtual Por temporada electoral Guamantla TV renueva su programación De lunes a viernes en punto de las 20 horas 8 de la noche Por el canal 9 de Cablecom Presentan Enrique Salas y Birna Mendieta Las noticias de Guamantla y Tlaxcala Guamantla TV, tu espacio informativo Siempre marcando la diferencia Guamantla.org prepara el evento Coloquio de Plataformas Políticas 2016 Que se realizará el próximo 15 de mayo Mantente al tanto de nuestra programación Para conocer más detalles Radio informativo Guamantla La radio hablada del pueblo mágico de Guamantla Transmitiendo desde Juárez Norte Número 215 Interior 13 A través de la frecuencia digital De Guamantla.org Línea telefónica 241-137-2697 Una nueva alternativa en radio virtual Radio informativo Guamantla presenta Los horóscopos con Meche Un espacio de astrología, signos zodiacales y más Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso La radio hablada de Guamantla Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes Tengan todos ustedes En este hermoso día Soy su amiga y consejera espiritual Mercedes Les doy la más cordial bienvenida Y los invito a que entremos en órbita Durante los próximos minutos Donde tendremos temas muy interesantes Para ustedes Así también los horóscopos del día de hoy Continuaremos lo que estábamos Estamos platicando el día de ayer Sobre los aspectos y detalles De cada signo zodiacal Y también vamos a hablar hoy De un tema muy interesante Que es esa sensación Cuando nos invade en el estómago Y sentimos las clásicas maripositas Vamos a ver por qué y a qué se debe Vamos a hablar también Qué es el infierno astral Y también vamos a tener las recetas Del día de hoy Bien amigos Pero también los invito A que descarguen la aplicación De guamantla.org Esto es para Android y iPhone Desde ahí nos pueden mandar Fotodenuncias, videos De verdad está muy completa Y esténse muy pendientes Porque habrá más regalitos Para ustedes También los invito A que adquieran su periódico impreso Guamantla.org Siempre con la mejor información Todos los martes y los viernes Síganos a través de las redes sociales Como lo es Facebook Guamantla.org Por Twitter Arroba Guamantla Tenemos un número Para sus fotodenuncias Comentarios y sugerencias Que es el 241-137-2697 Visítanos en la web Por Sprake Por Cablecom De lunes a viernes A partir de las 8 de la noche Por el canal 9 Y por YouTube Como Guamantla.tv Bien amigos Vamos a dar inicio Con esto que es muy interesante Y hoy lo quiero compartir con ustedes Vamos a ver Cómo es esa sensación Que nos da en el estómago Muchas veces lo relacionamos Cuando nos enamoramos Decimos que sentimos maripositas En el estómago Hoy vamos a ver A qué se debe Cómo es esta situación Conocemos esa curiosa sensación En el estómago Que nos invade Cuando estamos frente A una persona Por la que nos sentimos atraídos Y que comúnmente Llamamos mariposas Esta reacción Regularmente va acompañada De palpitaciones Sudor en las manos Y una especie de pasmo Que nos imposibilita hablar Muchas veces Balbuceamos Repetimos las cosas Varias veces Sonreímos A veces Un poquito Así como Distraídamente Y esto es Cuando de amor Se trata Nuestro cuerpo No es tan elocuente Como nos gustaría Pero ¿Por qué son exactamente Esas mariposas Y por qué Las sentimos? Creer que la única función De nuestro sistema gástrico Es comer Es un gran error Ya que Cada día Se reafirma La importancia Del estómago Y los intestinos En las funciones Neurológicas E inmunológicas De nuestro organismo Así es Aunque nosotros Lo sabemos Desde siempre De manera De una manera Del pasado La ciencia Está empezando A reconocer Que el estómago También sirve Entre muchas Otras cosas Para sentir En el caso De las mariposas Lo que ocurre Es que Al estar frente A alguien Que nos gusta Mucho El estómago Segrega Adrenalina Y cortisol Que paralizan Momentáneamente Los músculos Sobre todo Gástricos Para poder Centrar Toda la energía En brazos Y piernas Por si necesitamos Huir O pelear Curioso Que la respuesta De nuestro cuerpo Ante el amor Sea la misma Que ante una amenaza Para nuestra Supervivencia Esta parálisis Se siente Justamente Como un cosquilleo Como si nos revolotearan De verdad Miles de maripositas ¿Verdad que sí? Pero En el estómago No solo Podemos sentir El amor También El enojo El miedo E incluso La tristeza Nuestras emociones Están más conectadas A nuestro sistema Digestivo De lo que Nos imaginamos Y quizás Cuando al escuchar Al corazón No da resultado Deberíamos empezar A escuchar Nuestro estómago Que también Es muy importante Queridos amigos Y amigas Comentar Que ahí Tenemos Nuestro Segundo chakra Muy importante Que es el del Plexo solar O sea El del ombligo Muchas veces También por Este chakra Podemos nosotros Sentir Cuando hay algo Positivo Cuando hay algo Negativo Como lo hemos Mencionado En el amor Así sentimos Pero que pasa Cuando una persona Habla de nosotros Y que creen Muchas veces Ustedes sienten Así como diciendo Es imposible Que eso suceda Con la persona Que lo hizo Pero el estómago Pero el estómago Lo refleja Luego Les va a empezar A doler Y son unos dolores Bien raros Queridos amigos Y amigas Así es Lleva una función Muy importante Este chakra Y que realmente Es el que nos Divide En la parte Del cuerpo Y muchas veces Se contamina Por energías También Por ejemplo Si ustedes Se encuentran Alguien muy Negativo Y esa persona Se puede Alimentar De nuestro Buen humor De nuestra Buena vibra No es Mejor Alejarse Si no ¿Por qué Te vas a ir De ahí Y hacerle Notar Esta situación? Simplemente Hacemos esto Tapamos El ombliguito Y que creen Nos cruzamos De piernas O de brazos Pero en este caso Cuando la persona Es muy negativa Solo con que hagas esto Y te cubras acá Estarás Protegiéndote La otra persona Va a sentirse Mal Y hasta inclusive Solita Si tiene una mala Vibra para ti Se la devuelves Al instante Pues esos pequeños tips Queridos amigos Y amigas Los podemos llevar A cabo diariamente Porque no sabemos Alrededor de Quién O quienes Puedan ser sinceros O no Pero grábate esto Y de verdad Puede llegar el momento En que lo puedas Ocupar Para tu bien ¿Verdad que sí? Vamos a hablar ¿Qué es el infierno Astral? Todos pasamos Por momentos difíciles En nuestras vidas Ya sea en el ámbito Amoroso Financiero O incluso Profesional Sin embargo Muchas personas Comunes afirman De que Durante el periodo De un mes Antes de su Cumpleaños Se produjeron Muchos accidentes A su alrededor En realidad Esta es una fase Difícil Pero no quiere decir Que va a pasar Cosas Durante este periodo Solo negativas No queridos amigos Esto es a menudo Llamado El infierno Astral Que corresponde Al momento En que un ciclo De vida De un individuo Está cerca De su fin Muchas personas Creen que es Un momento De angustia Desgracia Y la depresión Pero no hay necesidad De estar desesperado Ante su cumpleaños O termina por Echar a perder Una fecha importante Con mucho nerviosismo Y angustia Estos 30 días Tan temidos Tienen Estas características Porque simbolizan El final De un ciclo Que siempre Presenta cambios Y a veces Mucha Inestabilidad La probabilidad De que esta etapa Haya muertes En vida De una persona Es grande Pero Esto no se puede Generalizar Además Las acciones No duran Todo el mes Sino Puede haber Pensamientos Negativos Y no pasa Absolutamente Nada Solo es el cierre De un ciclo Para dar paso A otro Mucho mejor La explicación Del famoso Infierno astral Son complejos Para los que no están Tan familiarizados Con la astrología Pero recordemos Que esto No significa Una racha De mala suerte Pero si Un momento De reflexión De evaluación Para el inicio De un nuevo ciclo Te voy a dar Algunos consejos Para sortear Situaciones Indeseables Durante La etapa De esta Situación Del infierno Astral Aunque se considera Una de las etapas Más Catastróficas De su año Personal Ya que Trae sufrimiento También puede ser Visto como Un momento De reflexión Y purificación Que nos prepara Para un nuevo ciclo Así es Un buen consejo Es revisar Sus principales Objetos En la vida Ya sean El trabajo El amor O la familia Disfruta Disfruta De ese momento Y empezar A dibujar Nuevos planes Y proyectos Otra sugerencia Es atraer La buena energía En ese momento O es mejor Estar cerca De personas Alegres Y divertidas Si queridos Si queridos amigos Esto es para Que se contagien De ese entusiasmo De esa alegría Cuando ustedes Se sientan Que están Con las pilas Bajas Pero si desea Omitir los pensamientos Y malas situaciones A través De un método Diferente Intente Ejercicios De meditación Son de verdad Muy buenos Ya que le ayudan A reequilibrar Las vibraciones De su cuerpo Proporcionando Bienestar físico Y sobre todo Emocional Otra sugerencia Es alejarse De las malas vibras Realizar baños De protección Con hierbas Como ruda Romero Albácar O pirú ¿Por qué no debería Enfrentar El infierno astral Con negatividad? Es una muy buena Pregunta Y la vamos a ver Vamos a ver El por qué Según las enseñanzas Astrológicas Usted debe verlo Como una invitación A la reflexión Ya que durante Estos días Treinta De las estrellas Comienzan A alinear Nuestra energía Vital Así es Hay que disfrutar Del final De ese ciclo Aprendiendo De los errores Del pasado Por lo que Usted estará Mucho más Preparado Para enfrentar Los retos De esta nueva Etapa En su vida Otra de las cosas Que podemos hacer Queridos amigos Es la siguiente Que ustedes Con mucha fe Humildad Y recogimiento Pueden rezar Hacer oraciones En muchas situaciones Ver lo que está mal Analizarlo Y aceptarlo Porque muchas veces Como seres humanos No aceptamos Nuestros errores Pero ¿Qué pasa con esto? Que muchas veces No vamos a ver Más claras Las cosas Entonces Si ustedes Se sienten Así en una etapa Que vienen Muchas dificultades Recen mucho Ustedes pueden Tener La llave En sus manos Que es la fe Y sabemos Que mueve montañas Podemos hacer Rosarios De oración Novenas A la imagen Que ustedes Más Sea de su devoción Y sobre todo Ya que ellos Interceden Ante Dios Nuestro Señor Por nosotros De ahí Ustedes Se sentirán Liberados Si no quieren Hacer un tipo De rosarios Basta Con que ustedes Lo hagan Con todo Su corazón Y le pidan Directamente A la imagen A Dios Nuestro Señor No importa Las religiones Todas llegan A Él Pero sí Hacer un tipo De oración Para cuando Nos sentimos Dentro de esta etapa Otra situación Para estas Etapas De ciclos Cuando se cierran Y lo que es Este infierno Astral Es sacar Muchas veces Lo que nos Impide avanzar Que puede ser Culpabilidad Inestabilidad Pero sobre todo Es la culpabilidad Y muchas veces Eso es lo que No te deja avanzar Querido amigo O amiga Por lo tanto Tú debes De liberarte De todas Esas situaciones Y empezar Un nuevo ciclo O verlo Como aquí Nos da el consejo Que realmente Hay que ver Las cosas Positivamente Por algo Pasan las cosas Queridos amigos Y amigas Muchas veces Es porque Se va a cerrar Un ciclo Pero vas a dar Paso a algo Mejor ¿Verdad? Nada más Que como seres Humanos No podemos ver La dimensión De lo que Encierra Lo bueno Que nos va a traer Muchas veces Nos aferramos A algo No sabiendo Que detrás De esto Viene algo Mucho mejor ¿Verdad? Así es Queridos amigos Y amigas Ahora vamos A darle Continuidad A donde Nos quedamos Ayer De muchos Aspectos De los signos Zodiacales Nos quedamos Con los amigos De Scorpion Que son Los nacidos Del 23 de octubre Al 22 de noviembre Este es un signo Con poderosas Contradicciones A veces Un poquito duro O violento Así es Scorpion Tanto física Como espiritualmente Su personalidad Es de una vitalidad Que creen Increíble Pero a la vez La vida siempre Se le presenta Como un gran problema Están dominados Por Marte Planeta de la guerra Y Plutón Que gobierna El subconsciente Y el mundo De las tinieblas Por lo anterior Es natural Que les interese Todo lo oculto Y lo misterioso Así es Lo peligroso Y lo secreto El agua Elemento del signo Les da un temperamento Inconstante Pero son Maravillosas personas A veces El humor Les cambia Con ímpetu Y un gran amor A los placeres Estos influjos Tan diversos Dan origen A un carácter Muy complejo Por lo que es fácil Enfrentarse Con cambios Bruscos Y Dentro de todo esto Ahí va la etapa Buena De nuestros amigos Y amigas Llevan la inteligencia En la sangre Y aprovechan Tal cualidad Es una inteligencia Concentrada Producto Del arduo trabajo Que han llevado A cabo En su mente En su mundo Interno Un mundo difícil De penetrar Y sobre todo De comprender Su espíritu No deja De trabajar Su naturaleza Es insólita Y vivaz No sorprenden Con intuiciones Y premoniciones En la vida cotidiana Su inteligencia Está dirigida A su vida interna No desean Comunicarla Ni compartirla Parecen vivir En un mundo Totalmente distinto Al de los demás Pero no Son realistas Y no les atrae Refugiarse En las ilusiones O en los sueños Si un escorpión Considera alguna cosa O persona De importancia Todo girará En torno a ello Su fuerza Su poder Su inteligencia Y su ser Son sumamente leales Sin ser afectuosos Ni cálidos Ni expresivos Sin embargo Son generosos Y dispuestos A sacrificarse Y darlo todo Saben proteger Animar Y estimular A los demás Aman La disciplina Y se amoldan Fácilmente Al orden Y a las obligaciones Poseen Un desarrollado Sentido De la crítica Atienden Escuchan Nunca se muestran Indiferentes Su pasión Se manifiesta Particularmente Mediante la actividad Sexual Pues el deseo Sexual de escorpión Es muy intenso Los escorpiones Viven irritados Consigo mismos Todo el tiempo Consecuencia De su vida Intensa Muchas veces Grandes proyectos Y tienen Secretos Que entablan Una lucha En su fuero interno No es raro Que vivan Inmersos En problemas Que han sido Creados A veces No en todos los casos Por ellos mismos Los nativos De este signo Suelen ser De un pensamiento Recurrente La muerte La muerte Saben que es Inevitable Pero No la aceptan Y les frustra No poder Analizarla Sus personalidades La mayoría Es firme Y completamente Son decididos Dinámicos Carismáticos Fuertes Tajantes Y orgullosos Determinantes Y perseverantes Gladiadores Tanto en hombres Como en mujeres No se rinden Nunca No aceptan La derrota Tienen el hambre Del triunfo Entonces Suelen A veces Si tú Les haces Algo Que realmente Les dolió O les hirió Pueden guardar Un poquitito De rencor Pero Claro está Que tienen También Ventajas Entre ellas Es una visión Precisa Del mundo Y de un espíritu Pleno Así Con preparación Adecuada Se desenvuelven A la perfección En las artes Ocultas Pudiendo prever Hechos futuros Dada su poderosa Y secreta Vida interna Y su indiscutible Intuición Para la profecía Si los Scorpion Quieren convivir Armoniosamente Con la sociedad Deben refrenar Sus impulsos Y nada más A veces Su impaciencia ¿Qué les parece? Muy fuertes Nuestros amigos Y amigas De Scorpion Pero tienen Cosas bien bonitas Son personas Muy agradables Ahora vamos Con los amigos Y amigas De Sagitario Los nacidos Del 23 de noviembre Al 21 de diciembre Sagitario Debe de sentirse libre Tanto física Como espiritualmente Se desesperan Si están encerrados O dentro De una multitud Que los asfixie Ellos necesitan Movimiento Finalmente Son mitad caballos Y desean galopar La parte humana El arco Y la flecha Y la flecha Que creen Simbolizan La búsqueda Y el éxito En sus propósitos Es emprendedor E inteligente Peligroso Y retador Como la vida Misma De este Muestran Gran cantidad De aspectos Y facetas Es muy activo Pero no hay que confundir Que sea conformista Pero su gran fuerza vital A veces degenera En violencia Es lúcido Y de pensamiento Claro Y preciso Su afán de ocuparse Y su amor a la verdad Y a la justicia Provoca simpatía Hacia tendencias Revolucionarias Es ardiente Y poderoso Fanático De sus nobles ideales Mitad animal Mitad hombre Posee inteligencia E instinto Aman los placeres De los sentidos La buena comida Así como también Las diversiones Su voluntad Es firme Pero no Testaruda Es sociable Y buen Conservador No es sencillo Influir O cambiar El modo De pensar De un amigo O amiga Sagitario Son líderes Ellos influyen Gobiernan Y dirigen Muy sutil Y eficazmente Crean amistades Con facilidad Tienen buen trato Y son sensatos Aunque bajo Influencias negativas Son apasionados Desenfrenados Y desmedidos Saben reír Y hacer reír A los demás Son profundos Amantes De la rectitud Y la verdad Este es uno De los rasgos Más marcados De su carácter Ciertos Estos nativos Desarrollan Una sólida Agudez Espiritual Siendo sumamente Creativos E intuitivos Honestos E inspirados Están dotados Especialmente Para las artes Inclinados A comprender El misticismo Las ciencias Ocultas Y las cosas Que se refieren A todo lo Sobrenatural Son de Espíritu Nómada Adoran Viajar Y la vida Aventurada Están enamorados De la naturaleza No toleran La crítica Son muy orgullosos Y suelen juzgar A los demás La suerte Que está de su lado Y su optimismo Los guían Por el camino Del triunfo Pero también Tienen sus defectos Llegan a ser Cortantes Importantes Y si están agotados Pueden mostrarse Irritables Indiferentes Y caprichosos Pero nunca Rencorosos Muy bien Ahora es el turno Para Capricornio Los nacidos Del 22 de diciembre Al 20 de enero Saturno El planeta Regente del signo Domina el destino Ya sea para fracasar U obtener el éxito Es el planeta del deber La obligación Y el sacrificio Del sufrimiento Y el dolor Si su influjo Es benéfico Forma un temperamento Perseverante Valiente Y resistente Pero cuando el influjo Es negativo Crea un temperamento Difícil Egoísta Pesimista Avaro Desconfiado Pudiendo provocar Desórdenes Muchas veces mentales Generalmente Son considerados Como las personas Más resistentes Y tenaces Son Reservados Y sus proyectos Suelen estar Muy bien definidos El triunfo Les atrae Poderosamente Odian El conformismo Y la irresponsabilidad El camino De superación Puede ser lento Pero constante No se impacientan Una vez que han decidido algo Nada los detiene Cuando sus metas No son precisas Desperdician Mucha energía Y fuerza En el plano emocional Son sensibles Poseen buen humor Y son divertidos Gozan de respeto Y de confianza Tienen mucha facilidad Para el estudio Pues su poder De concentración Es extraordinario Y cuentan Con una lucidez mental Envidiable Se caracterizan Por su valentía Y arrojo Se arriesgan Con determinación Y confianza Y luchan En aras De sus anhelos No se acobardan Ni se descorazonan Ante el fracaso Aprenden la lección Y continúan La prudencia Y la cautela Los marca Y solo Excepcionalmente Atacan Explosivamente Para aclarar Su dominio O cuando hay Una injusticia No es fácil Penetrar En su mundo Interno La intimidad Ya que Les es Sagrada Siendo tímidos Y muy Pero muy Reservados Tienen el don De prever Las situaciones No a causa De un instinto Sino de su Inteligencia Esta aptitud Lejos De aventajarlos Degenera En una especie De pesimismo Hacia el futuro ¿Qué les parece? Vamos ahora Con acuario Nacidos Del 21 de enero Al 20 de febrero El carácter De acuario Es sin duda Alguna Oscuro Y enigmático Su conducta Puede parecernos Inexplicable El equilibrio Que gobierna Su vida Es verdaderamente Fascinante Se combinan La imaginación Una aguda Inteligencia E intuiciones Sobrenaturales Sobre todo Con la creatividad El humanismo Y la libertad Espiritual Pocos signos Ejercen Tanta influencia Sobre los demás Como acuario Algunas De las virtudes Que poseen Son la comprensión La confianza La esperanza Una mentalidad Franca Y abierta Son ingeniosos Y aman Todo lo novedoso Tienen Una enorme Facilidad Para resolver Cualquier asunto Práctico Pues son de Brillantes Reveladoras Ideas Inventores También insuperables Como Thomas Edison Y científicos Consumados Como Darwin Son claros Ejemplos Del temperamento Y genialidad De este signo Zodiacal Las convenciones Los dogmas Y la rutina Son sus peores Enemigo Para los acuario Nada es comparable Con la libertad La independencia Es fundamental En la armonía De sus vidas Evitan los obstáculos Y las obligaciones Excesivas Prefieren gobernar Su existencia Según sus propias Escalas De valores Satisfechos Satisfechos Son criaturas Abiertas Y sociables Detestan La hipocresía Y la impostura Es más fácil Que ellos Influyan Sobre nosotros Que nosotros Sobre ellos El poder El poder de su mente Y su imaginación Visionaria Los hace concebir Ideas Que con frecuencia Se adelantan A su tiempo A menudo Son incomprendidos Y hasta acusados De locuras Pero cuando aciertan En sus predicciones Nos dejarán Boquiabiertos Nunca hay que subestimar Lo que estas personas Dicen Acerca del futuro Les gusta bastarse Por sí mismos Y raramente acuden A otros Para ser auxiliados Ya que son Autosuficientes En el aspecto laboral Esta característica Les atrae Inconvenientes En especial Si son parte De su equipo De trabajo Algunos signos Como Aries Leo O Scorpion En un caso Así deberían Templar sus deseos O hacer uso De la diplomacia Y la conciliación Sus emociones Son fuertes Y su ritmo De vida Algo inestable Pasan súbitamente De la energía A la depresión Aunque estos Cambios de humos Son pasajeros Este signo Está marcado Por lo impredecible Siendo Este una especie De profeta Muy bueno Para las predicciones Ajenas a él Su vida En cierto modo Es incierta E intensa Puede producir Desequilibrios Y vaivenes Sin embargo La consciente Personalidad De acuario Lo supera Con mucha Pero mucha Facilidad Los nativos De este signo Poseen una gran Capacidad de comprensión Y aunque son Reservados E introvertidos Suelen Compenetrarse De maravilla Con los demás No les gusta El alboroto Aun cuando Su inteligencia Es sobresaliente Y ellos Tienen grandes Dotes Casi De evidentes No hacen Gala De ello Ni se Enorgullecen Ante los demás Ellos son así Y no tienen Nada que Presumir Suelen ser De trato Amigable Y simpáticos Lo cual No implica Que compartan Con facilidad Su mundo Interno No a cualquiera Le entregan Sus vidas Ni sus emociones Ni tampoco Sus experiencias Su gusto Por el silencio Y la intimidad Puede degenerar En soledad Y a veces En egoísmo ¿Qué les parece? Pero tienen Grandes dones También Muy sorprendente Toda la vida De cada signo Zodiacal ¿No creen? Vamos con Pisces Que son los nacidos Del 21 de febrero Al 20 de marzo La vida entera De Pisces Está determinada Por dos influencias Decisivas La de sus planetas Rectores Como es Júpiter Y Neptuno El aspecto Positivo De Neptuno Otorga Una gran capacidad Creativa Idealismo Y un espíritu Digno Y honesto Es el símbolo De la caridad Del amor divino Su aspecto Negativo Da origen A la inquietud La confusión Cambios marcados De humor Pesadillas Y luchas Intensas Por otro lado Júpiter Que es el planeta De la sabiduría La prudencia Y la justicia Produce la suerte Propicia Profundas Intuiciones La grandeza De la alma Y una auténtica Vocación Religiosa Estos poderes Astrales Causan Una personalidad Muy peculiar En los nativos De Pisces Que están llenos De fervor Y dignidad Humana Pero también De sacrificio Y sufrimiento Suelen desgarrarse Por las contradicciones De su existencia Son personas Sensibles Y amables Prudentes Cordiales Y también Dogmáticas Exageradas Y un poco Comprensivas Cuando su carácter Se desarrolla Armoniosamente Son sinceros Emotivos E inteligentes También confiados Aman las virtudes Más nobles Como lo es La justicia La paz La honestidad Suelen ser solidarios Y filántropos Dispuestos Aliviar El sufrimiento Ajeno En sus relaciones De trabajo Buscan la Quiedad Y sobre todo La justicia Su intelecto Se desarrolla Con firmeza Y profundamente Sus intuiciones Son muy precisas Tienen Una enigmática Actitud Para adelantarse A los hechos Muy bien Por ello Son extraños Pues no todo Lo que ven O saben Lo alcanzan A comprender Llegan A confundirnos Pues su pensamiento Parece a veces Carecer De lógica Ya que No se detienen A aclarar Ni su mundo De razonar Ni su modo De actuar Sin embargo En muchas ocasiones Triunfan En sus proyectos Llenos de fe A través De sus propios Métodos Una de las facetas Más admirables Es la relación Que entablan Con sus amistades Que son leales Y generosos Dispuestos A sacrificarse Por un ser querido Su espiritualidad Humanismo Y compasión Los hace Verdaderos guías Que aconsejan Y brindan Desinteresadamente Su apoyo Se esmeran Para conseguir El bien De los demás Ciertamente Hay un toque De obligación En sus actos Pero aún así Los llevan a cabo Con gusto Y buena voluntad Pisces No es débil Sino sensible E impresionable Más inclinado A la reflexión Que a la acción A la melancolía Que a la alegría Temeroso Y desconfiado A veces De sí mismo ¿Qué les parece Queridos amigos? De verdad Que me han dejado Asombrada Porque cada uno Tenemos cosas Diferentes ¿Verdad? Dentro de cada signo Zodiacal ¿Qué les parece? Muy interesante Estos temas De ver las cualidades De efectos Y características De cada signo Zodiacal Los invito A que descarguen La aplicación De guamantla.org Esto es para Android y iPhone Y también A que adquieran Su periódico impreso Guamantla.org Siempre con la mejor Información Para ustedes Que ahora sale Los martes Y los viernes Síganos a través De las redes sociales Como lo es Facebook Guamantla.org Por Twitter Arroba Guamantla Tenemos un número Para sus fotodenuncias Comentarios Y sugerencias Que es el 241-137-2697 Visítanos En la web Por Sprake Por Cablecom Todos los días De lunes a viernes A partir de las 8 de la noche Por el canal 9 Y por YouTube Como Guamantla.tv Bien amigos Vamos a pasar A lo que son Los horóscopos De este día Vamos a ver Para nuestros amigos De Aries Un día maravilloso Porque vas a tener Satisfacciones En todo lo que tú hagas Principalmente En el aspecto familiar Muchas veces Te habías hecho Una pregunta Si podrías Solucionar Esos problemas Que no salían De tu mente Y de tu entorno Pues que crees Ha llegado Y es el día de hoy Y puedes ver Las cosas Ya de manera Muy distinta Muy favorable Este día Para ti Y también Vas a dar Consuelo A personas Que lo necesitan Ahora vamos Con nuestros amigos De Tauro Mucho trabajo De verdad Que es sorprendente La fortaleza Están demostrando De que están Hechos Ustedes Haciendo las labores Su trabajo Normal Combinando Varias tareas Para salir adelante Debes De tener Un poquito Nada más De tranquilidad En este día No forces Ya has hecho Un gran trabajo Pero trata De tomar Un descanso Porque Si estás Teniendo Un desgaste En la salud Dentro de lo demás Vas muy bien Inclusive Se ve Que en poco tiempo Una persona De fuera Un hombre Apiñonado Puede traerte Un beneficio Muy grande Debido A alguna De las actividades Que tú Estás Realizando En lo demás Se ve Que hay personas Que te estiman Y eres el alma De las fiestas Muy pronto Vas a estar Dentro de una De ellas Y deja Deja Y deja esa soledad Deja esa tristeza Porque muchas veces Aunque estás Muy activo O activa Si se te llegan A venir momentos Así de De depresión Hay que sacarlos Recuerda que siempre Te has caracterizado Por una Actitud positiva Y recuérdalo, eres el alma de las fiestas Ahora vamos con Géminis Vas a tener que confiar y esperar por muchas situaciones Hoy no es el gran día que tú querías Pero sí ya van a empezar a llegar buenas noticias Aclaro, todavía esto va un poquito lento Va a ser en el transcurso Tanto de este fin de semana como en la otra que inicia Para que ya puedas lograr todo lo que tú querías hacer Es el momento de dar los cambios en tu vida Que de verdad van a ser importantes y definitivos Estamos hablando dentro del amor Algunas parejas de este signo se ven separándose ya definitivamente Otras se ven ya reconciliándose Pero de las que se van a separar ya es justo el momento Para que hagan los cambios pertinentes, es ahora o nunca Dentro de la situación si están ustedes solos Dentro del aspecto amoroso Deben de tener cambios Ahorita hay un miedo a sufrir o a ser nuevamente engañados o engañadas Pero no va a pasar eso sino todo lo contrario Se vienen cosas muy positivas Y en el amor los que están solteros es el mejor momento de hacer nuevas situaciones ¿Qué les parece? ¿Verdad que sí? Así es Y también tenemos buenas noticias para cáncer Este día va a ser muy decisivo en tu vida Logras una de tus máximas metas o lo que tú querías hacer Pero también vas a tener que definir algo amoroso ¡Guau! Y es hoy La noche te trae cierta magia Ciertas situaciones muy positivas En las cuales vas a tener que decidir Entre el pasado o el presente Muy bien De lo demás se te ve una ilusión que tienes Todavía no la acabas de aceptar Pero debes de hacerlo Da oportunidad De verdad no te vas a arrepentir En el dinero vas muy estable En eso no te debes de preocupar Lo que me está preocupando a mí Es lo amoroso Queridos amigos y amigas Por eso deben de darse un espacio Y decir que sí Acuérdense Yo se los aconsejé Ahora vamos con los amigos y amigas Nacidos bajo el signo de Leo Muy bien ¿Ustedes recuperan algo que les habían quitado? Esto pudo haber sido en años pasados Meses pasados Pero realmente se hizo por ahí algo descontrolado Hubo problemas, aclaraciones Y no podían salir de este embrollo Por fin se da esta situación Para las personas que ya lo pasaron Las que no tuvieron una situación Tanto así de fuerte Les avisa de cambios Y también de la posibilidad De que el pasado regrese arrepentido Puede ser de familiares O del amor Un hombre moreno va a insistirte En que aceptes ese proyecto que tiene Y saben que sí les conviene A lo mejor desde un inicio Se ve así como algo increíble Y pues como que será Entra la duda Pero no porque ya futuro Lo que creen es algo que dentro de la economía Va a dejar grandes situaciones en tu vida Debes de actuar con mucha inteligencia Y también alejarte de los vicios Recuérdalo Seas hombre, seas mujer Debes de alejarte de los vicios Virgo Un poquito de tristeza Así como que hoy estás melancólico Sientes que tus deseos Algunos están cumpliendo Pero como te han costado Grandes esfuerzos Las cartas te dicen Que no dejes de soñar Porque realmente Si dejas tus sueños Abandonarías gran parte De lo que vas ya a hacer Que son como una afirmación Realmente fueron meses difíciles Tanto en salud Amor, dinero Te pasó de todo Pero ahorita que crees Ya a partir de mañana Será otro día muy interesante En el amor muy benéfico Tengas o no tengas pareja Y no dejes ir a la persona Que ya está tocando a tu puerta Solo necesitas conocerla más Muy bien Ahora vamos con nuestros amigos Y amigas de Libra Tus pensamientos muy positivos Empiezas una buena racha económica Empiezas a mejorar Muy bien Te va a ir de verdad maravillosamente Vas a combinar Perdón Varias tareas Pero vas a sacar adelante Todos los proyectos Que tú ya tenías Y sobre todo hay uno Que es de verdad grande Interesante Y que va a llamar mucho la atención Así es que Adelante Vas a estar también Con mucha dicha Y poder Felicidades Armonía en el amor En el dinero Empezarás El día de hoy lento Pero seguro Te va a ir muy bien Ahora vamos con Scorpion Vas a estar hablando De diferentes cosas Puedes recibir el día de hoy Una mala noticia No va a afectarte directamente Pero si te vas a enterar de ella Esto es como una marca Nada más de que ya vienes evolucionando Y se te vienen cosas muy positivas Para ti y tu familia Solo que si es una mala noticia No veo el por qué No me marca si es de salud Si es de trabajo Pero lo que me da un poco de tranquilidad Y así como que la seguridad De que yo te lo pueda garantizar No es para ti Esa mala noticia viene del exterior Pero te vas a enterar de ella Después de esto Todo va a volver a la normalidad Y es el cambio de ciclo Que vas a iniciar Tendrás que tomar decisiones ya muy precisas Si estás indeciso o indecisa en algo Las cartas te dicen que analices bien la situación Y haz lo que te dicte tu corazón Recuerda que eres un signo fuerte Y bien inteligente Como lo acabamos de ver En lo que comentamos De las características de cada signo Sagitario Un viaje que hoy te avisan O si no hasta hoy mismo Ya lo hiciste O estás por hacerlo Mira si tienes que arreglar Cosas de trabajo Estudio O bien Cosas legales Vas a hacer Pues tienes más bien Que tener paciencia y prudencia Porque te van a hacer enojar De verdad que sí Ya después verás las cosas De otra manera Últimamente te están pasando Cosas raras Y esto no es normal Se ve que te tienen mucha envidia ¿Y qué crees? Esto es principalmente En el amor Que es donde has tenido Más contratiempos Yo te sugiero Que hagas un endulzamiento Si esto ya empezó a sucederte Querido amigo o amiga Unas velas Las que sean Las que tú tengas a la mano Pero que sean blancas Endulzalas Con miel de abeja Azúcar glas Azúcar normal Pero antes de todo esto Debes de poner el nombre Tuyo Con apellido De tu pareja Y viceversa Ya que las pongas De preferencia Tienes que tener Un envase Un vasito Un traste Para que ellas puedan De ese mismo dulce Seguir dando energía Les puedes poner también Espolvoreada canela Y puedes pedirle Tres deseos Para que la relación Se fortifique Y se alejen Los problemas Hazlo porque Si es Desde unos días Para acá Se te veía Un poquito De descontrol En el amor Pero ya salió aquí Dijeran El peine De toda la situación Y es debido A una gran envidia Que tienen Hacia tu pareja Muy bien Ahora vamos Con nuestros amigos De Capricornio Bien prósperos De veras Ya pasen tantita suerte Ustedes de verdad Están en la mejor etapa Para hacer negocios Felicidades Yo les recomendaría Aprovechenla al máximo Queridos amigos Y amigas No siempre Tenemos esa faceta Y esa facilidad Si ustedes pueden Ahorren De verdad A veces vamos Todos al día ¿No creen? Pero realmente Algo simbólico Porque no sabemos En el futuro Que nos pueda Deparar el destino Vas a ser Muy buena sociedad Pero si Dentro del trabajo Profesión O estudio Pero si tienes Que aclarar algo De lo cual Te van a acusar Y tú no tienes Nada que ver En esto Pueden ser comentarios Pueden ser un malentendido Pero acláralo Y así vas a quedar Más tranquilo O tranquila El dinero Te rodea Por donde se vea Wow Muy bien Ahora vamos Vamos con nuestros amigos De acuario Muchas cosas Raras que te van A suceder El día de hoy Noticias buenas Y luego malas Y otra vez Esto es Normal Debido A que ya se está Acomodando También un nuevo ciclo Para ti Así es A partir de que Hoy termine Este día Ya mañana Vas a empezar Con el pie derecho En muchas cosas Vas a enfrentar Algo De papeles Algo un poquito Delicados Pero vas a salir Bien y exitoso Nada más Que si Tienes que ver Algunas cosas Concretarlas O reafirmarlas Se ve una persona Contraria En esta situación De papeles Que por ahí Quiere voltearte Las cosas Así es que Mucho ojo Y tú Inteligentemente Defiéndete Además Se vienen Cambios amorosos Tu corazón Se vuelve a enamorar Esto me imagino Y puede ser También para los Que tienen pareja Pero deben de analizar Las cosas Si están solos El amor ya llega Y de verdad Va a ser muy diferente Con cambios Muy positivos Que ustedes Nunca habían vivido Hay etapas En la vida Queridos amigos Y amigas Que muchas veces Decimos El amor Del pasado Fue todo Pero que tal Si el del presente Trae cosas sorprendentes Por eso ustedes Que ya se les ve Esta oportunidad Dénsela Conozcan A las personas Y porque no Vivir esa situación Vamos Con el último signo Del zodíaco Que es Pisces Muy bien No te alejes De todo Lo que te está Ofreciendo La vida Etapas Muy difíciles De trabajo Que tienes Que resolver Y sobre todo Poner en marcha Seguir Esa Rutina Tal vez Difícil Tienes que acoplarte A lo que venga En el amor Vas bastante bien Tu pareja Es Muy Comprensiva Amorosa Y sobre todo Cordial Hay esa armonía Debes 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 De sentirte Afortunado O afortunada De tener A la persona Que tienes Contigo Nada más Que a veces Eres un poquito Como que Te gusta La broma Pesada El Sarcasmo Y todo esto Pero está bien Eres genial Nada más Que si cuida Mucho A tu pareja De verdad Es Una etapa Que no todos Los signos Tienen En algunas Otras cualidades Pueden tener Otro tipo De fortuna Pero tu eres En el amor Muy afortunado Los que ya Tienen pareja Los que no Está por llegar Y Diosito Hoy Se ve Protegiéndote Más que nunca Está muy cerca De ti Todo lo religioso Acércate Y pídele Con mucha fe De lo que tu Quieres salir De Ese milagro Que tanto quieres Es el momento Para que hoy Lo pidas Con todo tu corazón No quiero decir Y aclaro Queridos amigos Y amigas Que en los demás Signos No esté Dios No Claro que sí Con todos Y en todo momento En todo lugar A lo que me refiero Que en el tarot La primer carta Del tarot Es Dios Y en este signo Lo está Casi casi Por decirlo Reafirmando Que se le va A cumplir algo Pero Todavía Todavía lo tiene Que pedir Un poquito Más ¿Qué les parece? Muy bien Muchas felicidades Ahorita Este signo Lo favoreció La primer carta Del tarot Pero A todos Nos va a ir llegando Como dicen A cada capillita Se le llega Su fiestecita Pero todos Podemos pedir Recuerden Que el pedir Y la fe Mueve montañas Y que Diosito Siempre nos escuchará A todos Y cada uno De nosotros Muy bien Estos han sido Los horóscopos Del día De hoy Los astros Han hablado Aquí y ahora A través De las cartas Mañana Tendremos Otro tipo De cartas Vamos a manejar Lo que es La baraja Española Y también Nos va a tener Mensajes Para ustedes ¿Qué les parece? Vamos ahora Con las recetas Del día De hoy Les voy a dar Una protección Contra las envidias Lo que necesitamos Son Tres gotas De aceite De sándalo Una veladora Blanca Dentro de un envase De cristal No importa En este caso Que el vaso Tenga dibujo Muchas veces Vienen hasta Sin dibujo Pero del mismo Vidrio Trae figuritas No importa Esa está perfecta Un ajo Pequeño Seco Y machacado Tres gotas De pachulí Una bolsa Pequeña De tela blanca Le vamos a hacer Un tipo Jaretita Echa mano Por quien hará El ritual No importa Como les quede Queridos amigos Y amigas El caso Es completar Este gran ritual Nueve hojas De laurel Secas Y machacadas Nueve hojas De boldo Secas Y también Machacadas Un plato Blanco Una cucharadita De azúcar Y un pedacito De carbón Vegetal Que les parece Si las dos Si las hojas De laurel De boldo Y el ajo No están secos Debes de ponerlos En un comal A fuego lento Cuidando que no se quemen Que les parece Hacer un altar Con la veladora En el plato Mezclar El ajo El laurel El boldo El carbón Y el azúcar Agregar El pachulí Y el sándalo Que creen Tenemos que revolver Perfectamente Bien todo Poner esta mezcla En la bolsita De tela Y cerrarla Para evitar Que pudiera Salirse algo Esto será Como un amuleto Protector Enseguida Vas a encender La veladora Y con la bolsita Entre tus manos Y frente al altar Ahí cabe añadir Queridos amigos Que podemos poner A la imagen De nuestra devoción Una imagen De un Cristo De una virgen Es a la A la devoción Que ustedes tengan Y ahí van a decir La siguiente oración Aquí está mi confianza En este amuleto Que labore Con todo mi amor Para el poder De alejar el mal Con ayuda De las fuerzas Poderosas Que se encuentran Dentro de la bolsita Y con la fuerza De mi fe Ante Dios Nuestro Señor Es muy importante Que esta oración La digan ustedes Tres veces Para que la reafirmación Quede completa Enseguida Vas a pasar La bolsita Por todo el cuerpo Pero sin tocarlo Como si lo envolviera Empezando Desde la cabeza Hasta los pies Pasando la bolsita De una mano A otra Alternativamente Si No tiene que tocar Tu cuerpo A una distancia Moderada Pero que no lo toque Pasando la bolsita De mano en mano Alternativamente Lo habíamos comentado Terminando esto Se debe de guardar La bolsita Envolviéndola En un pedazo De papel Aluminio Esto Lo vamos a hacer Y ponerlo Junto a la veladora Dejar la veladora Prendida Hasta que se consuma Y cuando se haya acabado Desenvolver la bolsita Y llevarla consigo Todo el tiempo Y a todas partes ¿Qué les parece amigos? Si Ya al hacer este tipo De amuletos Personales Ya no podemos Dejarlos Si por alguna cosa Los llegáramos A extraviar Tenemos que volver A elaborar otro Y hacer el mismo Procedimiento De principio a fin Si se llega a mojar Porque muchas veces Cuando nos damos cuenta Ya está en el lavadero Ya está en la lavadora En este caso Nada más Hay que ponerle Los ingredientes Que es el sándalo Las plantitas Mientras se dejen secar No hay problema Pero tienen que secarse Perfectamente bien Si llegara a quedar Húmedo Y ustedes lo traen así Ya no va a servir Porque se van a descomponer Los ingredientes ¿Qué les parece amigos? ¿Verdad? Que es una gran receta Y los invito A que la hagan Y ustedes verán Felices resultados Adquieran su periódico Impreso Guamantla.org Que ahora sale Los martes Y los viernes Siempre con la mejor Información para ustedes Descarguen la aplicación De Guamantla.org Esto es para Android y iPhone Está muy completa Realmente Desde ahí Nos pueden mandar Fotodenuncias Videos Y de verdad Pueden interactuar Con nosotros Síganos A través de las redes sociales Como lo es Facebook Guamantla.org Por Twitter Arroba Guamantla Tenemos un número Para sus fotodenuncias Comentarios Y sugerencias Que es el 241-137-2697 Visítanos en la web Por Sprake Por Cablecom Todos los días A partir de lunes A viernes Desde las 8 de la noche Por el canal 9 Y por YouTube Como Guamantla.tv Bien amigos Agradezco Su valiosa Presencia Y gracias Por permitirme Entrar En cada uno De sus hogares El tiempo Se nos ha acabado Pero mañana Los espero Para que estemos En órbita Y tengamos temas De mucho interés Para ustedes Que tengan Una excelente tarde Un feliz miércoles Nos vemos Hasta mañana Una nueva alternativa En radio virtual Por temporada electoral Guamantla.tv Renueva su programación De lunes a viernes En punto de las 20 horas 8 de la noche Por el canal 9 De Cablecom Presentan Enrique Salas Y Birna Mendieta Las noticias De Guamantla Y Tlaxcala Guamantla.tv Tu espacio informativo Siempre marcando La diferencia Guamantla.org Prepara el evento Coloquio de Plataformas Políticas 2016 Que se realizará El próximo 15 de mayo Mantente al tanto De nuestra programación Para conocer Más detalles Maquiagro Distribuidor autorizado De la marca Stil Contamos con Maquinaria Y accesorios Para la agricultura Trabajos forestales Poda de árboles Construcción Y jardinería Nos encontramos En Matamoros Oriente Número 201 C En Guamantla Tlaxcala Contáctanos Al teléfono 247 47 219 01 Maquiagro En taller de tareas Tus peques Están en buenas manos Con atención personalizada Y profesional Visítanos en Hidalgo Poniente Número 301 Colonia Centro En Guamantla Tlaxcala Ofrecemos terapia De lenguaje Regularización A niños De todas las edades Además Atendemos problemas De conducta Niños con déficit De atención E hiperactivos Niños con autismo Enseñanza en áreas Como matemáticas Y en lectoescritura Pide informes Al número 247 101 59 36 O al 472 44 74 Taller de tareas Busca nuestro impreso Guamantla ORG Los días martes y viernes En los puestos de revistas Con las noticias actualizadas De Guamantla En restaurant bar El convite Disfruta de los mejores platillos Con el auténtico sazón Que nos caracteriza Y que al probar Te encantará Come delicioso En el mejor lugar De Guamantla Con el menú del día Y a la carta Que tenemos para ti De lunes a viernes Sábados y domingos Disfruta de los antojitos mexicanos A partir de las 8 de la mañana Nos encontramos ubicados En Boulevard Luis Donaldo Colosio Número 115 En Colonia Santa María Yancu y Tlalpan Frente al Toro Llámanos al 247-472-6544 Restaurán Bar El Convite Un festejo al paladar Autotransportes Tlaxcala Pisaco Guamantla La mejor opción Para viajar al destino Que tú quieras Contamos con las más Modernas unidades Para que viajes cómodo Y seguro Además te brindamos Un servicio cálido Y amable Para que tu viaje Sea confortable Si vas a viajar Piensa en tu seguridad Comodidad Y en el mejor servicio Que solo ATA te ofrece Autotransportes Tlaxcala Pisaco Guamantla ¿Necesitas enviar un paquete? Esta feta es la solución Servicio de mensajería Y paquetería Además Contamos con empaques Artículos de oficina Y regalos Visítanos en Matamoros Poniente Número 108A Guamantla Tlaxcala Comunícate con nosotros Al 2474726549 Esta feta Servicio de mensajería Y paquetería Si quieres decorar interiores Y exteriores Con material de la más alta calidad Y precio en el mercado Sejofra te ofrece perfiles Para paneles de yeso Y pastas texturizadas Panel rey Permabase Tabla roca Placa Y renta de andamios Visítanos en Calle Allende Norte Número 607 En el centro de Guamantla Tlaxcala A un costado del Che Pide informes Al 247472 0893 Sejofra Fabricantes de perfiles Para panel de yeso Y pastas texturizadas Cirujano dentista Manuel Neblina Ramos Certificado por el Colegio de Estomatología Del Estado de Tlaxcala Colegio Nacional De Cirujanos Dentistas Por la Asociación De Odontología Restauradora AC Consultorio dental Que te ofrece calidad Excelencia Y honradez Visítanos en Roberto Covarrubia Sur Número 207 En Guamantla Tlaxcala Consultorio dental Del cirujano dentista Manuel Neblina Ramos Hablando de salud Con el químico Farmacobiólogo Lorenzo Reyes No te lo puedes perder Todos los miércoles A partir de las 6 de la tarde Escúchanos a través de Radioinformativo Guamantla La Britney's El Chilaquil Las Crackets El Jairo Y el Guamantrol Traen para ti El informativo turbado De Guamantla Con noticias y secciones Que te dejarán boque abierto Escúchalo solo aquí En Radioinformativo Guamantla Trolleando la noticia Con el Chilaquil Y la Britney's No dejes de escucharnos A las 4 de la tarde Todos los martes A través de Radioinformativo Guamantla En la UTT aseguramos Tu formación académica Formamos líderes Y profesionales Que compiten De manera satisfactoria Ante la actual demanda laboral Con personal docente calificado Un amplio plan de estudios Las mejores instalaciones Y laboratorios Que harán de ti Un triunfador Nuestras instalaciones Están ubicadas En carretera Al Carmen Chalpatla Guaya Sin número En Guamantla Tlaxcala Universidad Tecnológica De Tlaxcala Ciencia y Técnica Para el Desarrollo Desde la ciudad De Guamantla Tlaxcala Pueblo Mágico Radioinformativo Guamantla Somos Grupo Guamantla Punto Org Impreso Internet Radio Y Televisión La nueva era digital En medios Cortes Choripán Vino Y más El mejor sabor Y una nueva experiencia Para degustar En gusto uruguayo Abrimos Viernes Sábados Y domingos Nos encontramos En Juárez Norte Número 10 En Guamantla Tlaxcala Servicio Domicilio Al 47 202 39 Búscanos En las redes Sociales Como Gusto Uruguayo Radioinformativo Guamantla La radio Hablada Del Pueblo Mágico De Guamantla Transmitiendo Desde Juárez Norte 215 Interior 13 En Guamantla Tlaxcala Pueblo Mágico A través De la frecuencia Digital De Guamantla Punto Org Línea Telefónica 247 137 26 97 Y 247 109 18 63 Una nueva alternativa En Radio Virtual Radioinformativo Guamantla